Imagino una tarde ser contigo Sentados en la playa, tú al lado mío Mirando al horizonte, recordándonos Aquella bella noche que nos conocimos Los horas van pasando y no lo consigo No encuentro buen momento para estar contigo Amor, te cama abierto tu corazón Es caso lo que diga esta canción Todo el día frente a lo jazú ¡Códice! Y yo rogando que me hagas caso Imagínate un atardecer conmigo Recordándome los momentos que pasé contigo Imagínate Sentados en la playa, tú al lado mío Recordándote Los momentos que pasé contigo Las horas van pasando y no lo consigo No encuentro buen momento para estar contigo Amor, te cama abierto tu corazón Amor, te cama abierto tu corazón Y es caso lo que diga esta canción Todo el día frente a lo jazú Y yo rogando que me hagas caso Y yo rogando que me hagas caso Contigo Imagínate Imagínate Sentados en la playa, tú al lado mío Recordándote Recordándote Los momentos que pasé Contigo Imagínate 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 Recordándote 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 Imagínate 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 Imagínate